Amarte se me hizo tan sencillo Fue como si tuviera dentro de mí Tu corazón Amarte liberó a mis ilusiones Todas se hicieron canciones Que hoy canto para ti Amarte me hizo fuerte como a nadie Me enseñó que el equipaje de este viaje Que es la vida Es el amor Amarte Desde el alma hasta la piel Yo quiero amarte